Amma ba'ad, fa'inna astaqal hadithi qitaabu Allah wa khayru al-hadi, hadiyu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'a'a, wa kulla bid'a'atin dolala, wa kulla dolalatin finnar. Comienzo en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, mando saludos de oraciones y paz sobre la finalidad de profetas y mensajeros, Muhammad, que la paz y la bendición de Allah siempre esté sobre él, su familia, sus compañeros y todo que lo sigan en rectitud hasta el día del juicio. Verdaderamente la mejor palabra es el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, el Qur'an, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor en creencias son las innovaciones que han hecho la gente, y cada innovación es un desvío, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nunca nos deje desviar de su camino y que siempre nos mantenga en el camino recto. Disculpa que subhanahu wa ta'ala, estaba hablando por media hora, solo, y creo que fue una práctica, alhamdulillah. Pero para la gente, inshallah wa ta'ala, que quieren estar en Zoom con nosotros, inshallah wa ta'ala, el enlace está aquí, inshallah wa ta'ala, en el curso, y también se lo pongo, inshallah wa ta'ala, acá, para que puedan entrar, inshallah wa ta'ala, si quieren entrar en Zoom, para participar, inshallah wa ta'ala, y hacer preguntas en vivo, inshallah wa ta'ala. Si no, lo pueden ver todavía por medio de Facebook, inshallah wa ta'ala. Y, inshallah wa ta'ala, empezaremos, inshallah wa ta'ala, con el tema del matrimonio, y es un tema muy importante, inshallah wa ta'ala. Este es el segundo curso matrimonial para nosotros, inshallah wa ta'ala, y estamos cubriendo los derechos y las obligaciones entre estas dos personas en esta institución de matrimonio. En esta institución de matrimonio. Y, primeramente, estamos aprendiendo que en el matrimonio, verdad, hay una unidad, inshallah wa ta'ala, hay una unidad especial, una unidad especial, inshallah wa ta'ala. Y esa unidad, inshallah wa ta'ala, es entre estas dos personas que llegaron para poder casarse uno con los otros, inshallah. Y vemos que, subhanallah, cada persona es obligado a tener una responsabilidad en esta institución de matrimonio. Y los dos tienen un papel. Cada uno juega un papel. En el matrimonio, la esposa juega un papel, y el hombre juega otro papel. Y Allah, subhanahu wa ta'ala, ha apuntado el hombre como el líder de la casa. ¿Ok? Allah, el creador, ha apuntado el hombre como el líder de la casa. Significa esto, que el hombre lo que diga acaba con el hombre, y que la mujer no tiene voz o opinión en la casa. No es así. ¿Ok? No es así. ¿Verdad? Más bien que el hombre, inshallah wa ta'ala, debe de tomar la opinión de la mujer igualmente. Pero verá, vamos a ver un ejemplo de eso, inshallah wa ta'ala, pronto. Pero tenemos que entender que sí, el hombre fue apuntado líder de la casa por Allah, subhanahu wa ta'ala, y que el rol, el papel de él, no se le puede quitar. ¿Verdad? No se le puede quitar ese papel de él. Y Allah, subhanahu wa ta'ala, ha dicho en el capítulo 4, verso 37, Que el hombre es el que tiene que mantener a la mujer por medio de lo que Allah le ha dado a él, que no se le dio a la mujer. ¿Verdad? Le dio una fuerza, le dio una habilidad de poder hacer trabajos duros para poder ir y sacrificarse para su familia. Y en los días antiguos, ¿Verdad? El hombre tenía, el trabajo del hombre era peligroso. A ir a buscar comida era peligroso. Podía morir buscando comida para la familia, subhanallah, y trabajando para la familia, ¿Verdad? Y la mujer, mientras el hombre salía a hacer esas cosas, la mujer mantenía la casa, ¿Verdad? La mujer se quedaba en la casa, manteniendo la casa, protegiendo a la casa, el hogar, y a los niños que están dentro de esa casa, dentro de ese hogar. Y el mensajero de Allah, salallahu alayhi wa sallam, nos dijo a nosotros, Que cada uno de ustedes serán responsables, ¿Verdad? Y Allah le cuestionará sobre esa responsabilidad. El hombre será responsable sobre su familia, y será cuestionado sobre esa responsabilidad, inshallah. La mujer es responsable por la casa, y por los niños, y será cuestionada por esa responsabilidad. No es que estoy diciendo, o no era que el profeta estaba diciendo, que no puede haber un intercambio entre ellos, ¿Verdad? Entre el papel que se tiene que jugar en este matrimonio, a veces puede haber un intercambio, inshallah, y hablaremos sobre eso, inshallah. ¿Verdad? Pero cuando estamos mirando a los puntos de beneficio, de esta, esta narración, y esta, este verso del Corán, vemos que Allah, subhanahu wa ta'ala, nos ha dado el matrimonio como una unidad, ¿Verdad? Y esto es una relación entre dos personas, y siempre tenemos que tomar en cuenta, y recordarnos de los sentimientos que teníamos, uno para el otro, ¿Verdad? Los intereses que teníamos, uno para el otro, ¿Verdad? También las experiencias que pasamos juntos, ¿Verdad? Fue por medio de esas cosas que nos unimos, fue por medio de esas cosas que nos amamos, fue por medio de esas cosas que llegamos a ese punto de amor, a decir, te amo, ¿Verdad? Eres mi amor, el amor de mi vida, ¿Verdad? Y fue por medio de esos sentimientos, esos intereses que teníamos, ¿Verdad? Uno, uno, ¿Verdad? Y que eran igual, intereses igual, y las experiencias que estábamos pasando uno con el otro, inshallah. Y cuando el matrimonio, o la gente dentro del matrimonio, se olvidan de estas cosas, es en ese punto que ya se va rompiendo la casa y la institución matrimonial dentro de esa casa, ¿Verdad? Pero si la persona siempre se recuerda, subhanallah, me recuerdo cuando yo primero la conocí, cuando yo primero lo conocí, subhanallah, la sonrisa de él, ¿Verdad? Los ojos, cómo me miraba, subhanallah, ¿Verdad? Cómo me hablaba, llegaba con regalos, ¿Verdad? Estas cosas eran cosas que nos llevó al amor y son cosas que tenemos que recordarnos para siempre mantener el propósito por la cual que nos casamos, ¿Verdad? Yo me casé contigo, te casaste conmigo por una razón, te amé por una razón y esa razón todavía vive dentro de ti, ¿Verdad? Todavía vive dentro de ti y si yo reconozco que vive dentro de ti, inshallah, y que tiene la habilidad de demostrarme eso otra vez, podemos seguir manteniendo este matrimonio con amor por el momento que nos olvidamos de eso y los votamos, entonces sabemos que vamos a tener problemas en el matrimonio, subhanallah, ¿Verdad? Número dos, el matrimonio, ¿Verdad? Sabemos que el matrimonio es una unidad y cada persona tiene su papel y tiene su rol, inshallah, y mientras que todo el mundo juega ese papel, vamos a lograr éxito, pero en el momento que estamos confundiendo el papel de la casa, el papel del hombre y el papel de la mujer, entonces no vamos a lograr y tener éxito, no van a salir frutas de este matrimonio, ¿Verdad? Porque si la mujer cree que ella es el hombre y el hombre se pone en la posición de la mujer, entonces no es de la forma que Allah, subhanahu wa ta'ala, nos reveló, ¿Ah? de cómo la casa se debe de mantener y manejar, inshallah, 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 inshallah. Y si estamos diciendo que Allah hizo un error, ¿Verdad? en dándonos este papel, entonces estamos diciendo que Allah hace errores, la sabaha Allah nunca dirá eso yo, yo nunca dirá eso, la sabaha Allah, que Allah nos protege de decir que, subhanahu wa ta'ala, Allah hace errores, Allah sabía lo que Él hizo, ¿Verdad? Pero lo que pasa es con los tiempos y lo moderno y las cosas cambiándose, la gente quiere cambiar los papeles y los rojos, y no es así, ¿Verdad? Sí llegaremos a un momento en esta etapa de nuestras vidas, inshallah, inshallah, que viviendo aquí en el este, en New Jersey o en el oeste, por medio de California, en esos lugares, la vida es costosa, es cara para vivir en estos lugares, ¿Verdad? La renta te puede costar 3 mil dólares mensual, ¿Verdad? 4 mil dólares mensual, 5 mil dólares mensuales, y algo, ¿Verdad? No está viviendo en lujo, está viviendo en una ciudad cerca de los proyectos, ¿Verdad? donde hay crimen, ¿Verdad? Subhanahu wa ta'ala, porque la vida es costosa, a lo mejor, si están viviendo en un lugar así, la esposa dice, mira, yo te amo, pero quiero vivir un poquito mejor, pero sé que Allah no te dio la habilidad de traerle un ingreso que nos puede dar algo mejor, yo trabajaré y te voy a ayudar, te doy mil dólares mensuales, eso es, Allah dice, y el mensaje de Dios, eso será una caridad que la esposa le dé al hombre, no es obligatoria que ella haga eso, tenemos que entender eso, no es una obligación que ella ayude la casa, pero tampoco es una obligación que el hombre la tenga que poner en una mansión, ¿Verdad? Y que ella tenga que guiar un BMW, un BMW, ¿Verdad? O Mercedes Benz, ¿No? Él le provee a ella con lo que él tiene, y si ella quiere ayudar para poder subir el rango en la casa, elevar el estatus de cómo están viviendo, entonces no hay ningún problema con eso, pero en la misma, ¿Verdad? En esa misma palabra, tenemos que entender igualmente que el hombre debe de ayudar en la casa, si la mujer ha salido a trabajar y está trabajando 40 horas semanalmente como el hombre, entonces hay una, hay un momento de que están casi igual, ¿Verdad? Los dos se están esforzando, el hombre en ese momento tiene que ayudar con los niños, a la mujer tiene que cocinar, lavar la ropa, ¿Verdad? Ayudar con, limpiando los trastes, ¿Verdad? Y si no sabe, aprender, inshallah, aprender para traerle la facilidad a su esposa, no es decir, ella va a trabajar, va a limpiar, va a cuidar, va a enseñar, instructar, a enseñarle a los niños, ¿Verdad? Va a manejar esto, va a manejar lo otro, mientras que el hombre se sienta con el control de la televisión, cambiando, con los pies subidos así arriba, y la mujer, subhanallah, esforzándose y rompiéndose la espalda, para la casa y trabajando igualmente, no debe de ser así, son ese lugar, subhanallah, ¿Verdad? A lo mejor hay un intercambio en el papel, ¿Verdad? Pero el hombre sigue el hombre, la mujer sigue la mujer, pero se ayudan uno a los otros, inshallah, su hermana julieta, llegará a la pregunta suya, inshallah, y se la contestará, inshallah, es algo fácil, inshallah, la respuesta no es algo difícil, Número tres, el hombre fue apuntado por la autoridad más alta que existe. Y ya hablamos del intercambio entre ellos. También el hombre siendo el hombre y el líder no significa otra vez que la mujer no tiene voz. Había una historia, hay una historia que había un hombre y él estaba discutiendo, debatando con su esposa y ella elevó su voz y le estaba hablando con una voz fuerte, elevada y él se enojó. ¿Por qué me está hablando así? Yo soy hombre. ¿Por qué me habla así? No debe hablarme así cuando yo soy el hombre de la casa. Muchos hombres se piensan así. Él fue a donde Omar, el califato de ese tiempo, el compañero del mensajero de Allah, y le tocó la puerta. Y cuando le tocó la puerta a Omar, él escuchó que Omar, la esposa de Omar, le estaba hablando a Omar con una voz elevada. Este es el califato, el presidente, el rey, vamos a decir, ¿verdad? Subhanallah. El compañero del mensajero de Allah que estaba lado a lado con el mensajero de Allah todo el tiempo. Y la esposa de él también le está hablando con una voz así. Y él se sintió mal, ¿verdad? Se sintió mal, obviamente, subhanallah, a ocho nados. Y se viró y se iba a ir. Y Omar lo vio. Omar dijo, pero espérate, ¿para dónde vas? ¿Viniste a visitarme? ¿O qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? Y él le dice a Omar, Omar, yo vine a quejarme contigo. La esposa mía me estaba hablando de una manera que no me gustó, ¿verdad? Con voz elevada. Y realmente no me gustó como me estaba hablando. Y vine a quejarme contigo y para que me aconseje. Y cuando llegué aquí, te toqué la puerta, Omar. Escuché que tu esposa te está hablando de la misma manera. So, me hago chone y me iba a ir. Y Omar le dice a él, subhanallah, escuchen, hombres, hermanos, escuchan. Él dijo, hermano, ella me lava la ropa. Ella me limpia el piso, me limpia la casa, me cocina, me cuida a los hijos, ¿verdad? Ella hace tal y tal y tal y tal y tal. No debo de escucharla a ella. No debo de tolerar que ella eleve su voz. Es su derecho, ¿verdad? Me ayuda con todo, ¿verdad? No es a decir que es algo permisible, que la mujer debe de gritarle al hombre. Porque esa manera de comportamiento no es algo que Allah ama, ¿verdad? ¿Verdad? Tampoco Allah no ama que el hombre le grite a su esposa o que hable con él estrujada, con palabras que no debe usar, ¿verdad? Deben de hablarse de una forma bonita, una forma bella, ¿verdad? Usando las mejores palabras y expresándose de la mejor manera, inshallah, ta'ala. Pero no somos perfectos. Somos seres humanos. Somos imperfectos, subhanallah, rabbi, la adi. Y Omar sabía, mi esposa no es perfecta, ¿verdad? Pero sí, ella hace tantas cosas, ¿verdad? Estamos pensando, me enamoré con ella, ¿por qué? Ella me cuida, ¿verdad? Y a veces va hasta el mar y a veces me grita, alhamdulillah. Pero todavía eso no debe de quitar el amor del pecho mío, ¿verdad? Porque una vez me gritó, una vez me habló, estrujado, inshallah, ta'ala. Tengo que pensar todo lo que Mashallah hace por mí. Si es la esposa o también el hombre, ¿ah? Porque lo bueno a veces es mucho más que lo malo, subhanallah, ¿ah? Y si comprendemos esto, esto, inshallah, ta'ala, entonces podemos lograr tener éxito en nuestros matrimonios, inshallah, inshallah, ta'ala. Y como mencionamos, la mujer no tiene que trabajar, no debe ser forzada a trabajar. Pero si quiere trabajar para poder Mashallah ganarse un ingreso para ella misma, para comprarse sus cositas si quiere, o para también construir la casa, es el derecho de ella a hacer lo que ella quiere, inshallah, ta'ala. Número seis, el papel de la mujer, igualmente, es manteniendo la casa, manteniendo los hijos, inshallah, ta'ala, pero también debe de recibir asistencia de su esposo, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ¿verdad? Lavaba su ropa, ¿verdad? La mujer también cocinaba en la casa, pero también tenemos que hablar realmente, porque a veces la mujer usa, o la esposa usa, pues el profeta ha cocinado, ¿por qué tú no cocinas? El profeta limpiaba, ¿qué es lo que? Limpiaste tu ropa tú mismo, ¿qué pasa? Subhanallah, el profeta era líder, ¿verdad? De la nación, el profeta era el juez, el profeta era todo, ¿verdad? Subhanallah, era el líder del rezo, era el maestro enseñándole a la gente el aprendizaje de esta religión. Él tenía diferentes papeles y diferentes roles, Subhanallah, que muchos de nosotros no podemos tener todos esos papeles. Nos morimos tratando, Subhanallah, pero Allah le dio a él una habilidad, una fuerza para poder hacer todo eso, ¿verdad? También la mujer tiene que pensar que el profeta no hizo esas cosas todo el tiempo, ¿verdad? Pero que, alhamdulillah, sí, él ayudaba. No lo hacía todo el tiempo, pero sí, él ayudaba, inshallah, inshallah. Yo creo que manteniendo, ¿verdad?, algo realístico, ¿verdad?, algo que sí se puede lograr, algo que sí se puede hacer y siempre, si hay comunicación entre los dos, siempre pueden resolver cualquier problema y deben de sentarse juntos y hablar. Mira, yo voy a trabajar, ¿verdad?, y porque voy a trabajar, no tengo mucho tiempo para estar limpiando la casa y con los niños, pero si podemos, inshallah, manejar esto juntos, será muy fácil, ¿verdad? A lo mejor el lunes tú haces esto, el martes yo lo hago, el miércoles tú lo haces, ¿verdad? Los niños, si ya han llegado a una edad, ¿verdad?, de que están mayor, ¿verdad?, que pueden también ellos ayudar y a cocinar y a limpiar, inshallah, ok, mira, fulana, tú vas a hacer esto, fulano, tú vas a hacer esto, y la familia entera están trabajando para lograr paz, ¿verdad?, tranquilidad y éxito en ese hogar, ¿verdad?, para que, mashallah, la gente esté sano de mente, sano de corazón. Y sabiendo que ninguno de nosotros somos perfectos, recordándonos por qué nos enamoramos, por qué nos enamoramos, y si nos recordamos siempre que no somos perfectos y por qué nos enamoramos, inshallah, el matrimonio funcionará mucho más mejor, ¿verdad? Y también, él habla un poquito aquí sobre las responsabilidades que se deben de hacer entre los dos, y que Allah, subhanahu wa ta'ala, recompensará a los dos, ¿verdad? O sea, Allah no va a dar más recompensa, o no le va a dar más recompensa al hombre que a la mujer, o no le va a dar más recompensa a la mujer que al hombre, que Allah, subhanahu wa ta'ala, es justo. Como él dice, Él dice, Él dice, cualquier persona que hace el bien, sea mujer, sea hombre, mientras que son creyentes, los verdaderamente o ciertamente, los vamos a bendecir con una buena vida, subhanallah, y le vamos a dar una recompensa de acuerdo de lo mejor que ellos hacían, subhanallah, Enseñándonos, subhanahu wa ta'ala, es justo, y que los dos se ganarán esa recompensa, inshallah wa ta'ala, ¿ah? So, sabemos que en este, ¿verdad?, en este matrimonio, inshallah wa ta'ala, ¿verdad?, hay una responsabilidad que cada mujer y cada hombre tiene que jugar, inshallah wa ta'ala. Igualmente, nuestros pecados son de nosotros igualmente, ¿verdad?, no podemos acusar al hombre o a la mujer, ¿verdad?, por ejemplo, me estamos debatando y te hablo de una forma mala, tú me hiciste hacer esto, yo no te hice hacer nada, tú lo hiciste porque tú querías hacerlo, Tú lo hiciste porque quería decirlo, ¿verdad?, yo no te forcé a hacerlo, inshallah wa ta'ala, a lo mejor hice algo que no te gustó, pero porque no te gustó no es justo, ¿verdad?, o no es necesario que me tiene que tratar de la misma manera, porque cada persona será juzgada por su acción, yo por la mía y tú por la tuya, inshallah wa ta'ala, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, Allah, subhanahu wa ta'ala, no ama que estamos tratando de hacerle daño uno al otro, mira, hay una narración, subhanallah, donde el profeta dijo, Si llegan dos musulmanes con sus espadas a pelear uno contra el otro, ¿verdad?, Y un compañero mata al otro compañero, a su amistad, el que mató a la persona estará en el infierno, Y la persona que fue matada también estará en el infierno, y ahora la gente dice, pero espérate, 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 ¿cómo va a ser que el que mató está en el infierno? Entiendo eso porque mató a la otra persona, pero ¿por qué la persona que fue matada está en el infierno? El profeta dijo, cuando los compañeros le preguntaron esa misma pregunta, el profeta dijo, Porque el muerto también quería honestamente, sinceramente, tenía la intención a matar a su hermano, Eso los dos se querían matar, ¿verdad?, subhanallah, biladín, y por medio de esa intención fue el infierno, Eso igualmente, en el matrimonio, si yo tengo la intención que te quiero golpear con mis palabras, Yo seré responsable, aguantado responsable por lo que yo digo, es un pecado y el pecado es mío, ¿verdad?, subhanallah, Eso no es, ¿verdad?, no deberemos de actuar de esa manera, mira a los hijos de Adán, uno le dijo al otro, Te voy a matar, el otro dijo, yo no voy a pelear contra ti, si me mata, ¿verdad?, tiene que contestarle a Allah, Y él mató a su hermano, subhanallah, el hermano dejó que lo matara, subhanallah, ¿verdad?, Igualmente, en el matrimonio, ¿me quiere hablar de esa manera?, está bien, que Dios te perdone, mi amor, Pero no te voy a hablar así estrujado tampoco, inshallah, te voy a tratar de una manera mejor, De la manera que tú me trataste a mí, inshallah, y esto es, masha'Allah, tomando el camino alto, inshallah, Y ayudará en el matrimonio, ¿por qué? Si tú, masha'Allah, no empiezas a gritarle o a hablarle estrujado, ¿verdad?, A tu esposa, o tu esposa, ¿verdad?, porque te enojaste de la manera de cómo estaban comportándose ellos, A lo mejor ellos se van a sentir como idiota después de un tiempo, subhanallah, Le hablé a ella de esta manera, y todavía me trató con amor, me trató con misericordia, Y le hablé a él así de esa manera, y todavía me amó, y todavía me trató con misericordia, Se van a sentir mal, subhanallah, y el profeta dijo, La amabilidad no es puesta dentro de algo, ¿verdad?, usando las palabras o las acciones, Salvo que va a embellezar esa cosa, tenemos que saber esto, esto ayudará, ¿verdad?, En el matrimonio, inshallah, igualmente, inshallah, Y el mensal de Allah dijo, el que cree en Allah y en el día final deben de hablar con palabras buenas O mantenerse en silencio, el silencio es mejor, y siempre el silencio ayudará el matrimonio, Pero nosotros como somos gente que nos gusta pelear, ¿verdad?, Yo no voy a dejar que me hable así, yo soy hombre, soy mujer, soy fuerte, Subhanallah, el fuerte no es el que puede ganar la batalla, El fuerte es el que puede enseñar misericordia, El fuerte es el que puede enseñar amor en esa situación tan difícil, ¿verdad?, Ese es el fuerte, el loco, cualquiera persona puede ser loco o loca, ¿verdad?, Y, ah, 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 ¿verdad?, pero el que se va a mantener pacientemente, Difícil, difícil, ¿verdad?, y eso es la persona que tiene fuerza verdadera, Fuerza internal, fuerza espiritual, ¿verdad?, Que está conectado con su Señor, Subhanallah, porque saben, Yo voy a ser responsable por lo que yo digo y por lo que hago, ¿verdad?, Subhanallah, y no es a decir que uno tiene que aguantar el abuso de la otra persona, ¿Verdad?, pero tampoco tengo que abusarlo a ellos, ¿verdad?, Si no me gusta que me están abusando y si no me van a tratar bien, Me puedo ir, me divorcio, te dejo, que Dios te dé otra, Que sea mejor que yo o que Dios te dé otro que sea mejor que yo, Pero no me tengo que quedar y tampoco tengo que bajarme a tu rango, ¿verdad?, Y a exponerme, ¿verdad?, ante Allah, Subhanahu wa ta'ala, de esa manera, a pecar, ¿no?, Me voy, alas, Bismillah, ¿ah?, en el nombre de Dios me voy, Allahu Akbar, ¿ah?, Alhamdulillah. Ahora, la responsabilidad más importante en el matrimonio entre estos dos cúnyuges, ¿verdad?, Es la adoración de Dios, adquiriendo conocimiento, ¿verdad?, Porque mucha gente no piensa que tienen que adquirir conocimiento sobre el matrimonio, Sobre esto, sobre los, no naciste con conocimiento, Saliste ignorante de la vientre de tu madre, No naciste con conocimiento, tiene que aprender, ¿ah?, Y si quiere, Mashallah, a tener un matrimonio exitoso, Hay que aprender, a veces hay que, Mashallah, ser humilde, Y decir, no sé cómo ser un hombre bueno, No sé cómo ser una mujer buena, inshallah, Tengo que aprender, y es mejor si los dos aprenden juntos, Y empiezan a implementar lo que están aprendiendo juntos, Inshallah, y entonces lograrán éxito en esa casa, ¿verdad?, Porque es difícil, te lo digo, yo estoy casado 23 años, 23 años con mi esposa, que Allah nos dé muchos, muchos más, Inshallah, hasta la muerte, amén, Pero no es fácil, después de 23 años, todavía no es fácil, ¿verdad?, Todavía, porque somos imperfectos, Pero sí, Mashallah, tenemos, ¿verdad?, La idea que sí vamos a esforzarnos para tratar a lograr éxito en este matrimonio, Para que los hijos vean que nosotros, Mashallah, En la primera instancia de dificultad, yo no me voy corriendo, Ella no se va corriendo, que Mashallah, Nos sentamos a comunicarnos, a hablar, a poder resolver los problemas, Porque cada matrimonio lo tiene, ¿verdad?, Y somos ejemplos para ellos, Inshallah, y le pedimos a Dios que eso sea un ejemplo, Que seamos de los ejemplos buenos, Inshallah, y también tenemos la responsabilidad De comportarnos con la mejor, con el mejor comportamiento, Allah dice de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Wa innaka la ala huluqan adin, Tú estás sobre un carácter maravilloso, Tú tienes un carácter maravilloso, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Y el profeta dijo, Inna min akhiarikum ahsanikum huluqan, Él dijo, los mejores entre ustedes son los que tienen el comportamiento mejor, O el mejor comportamiento, ¿ah? Este es el musulmán que es mejor, La persona con el mejor comportamiento, subhanallah, Que los mejores entre ustedes son los que son mejores con sus esposas, Con sus cónyuges, Allahu Akbar, Y yo soy de los mejores con mi cónyuge, ¿verdad?, El profeta dijo, ¿verdad?, subhanallah, Enseñándonos que dentro de él tiene el ejemplo, Dentro de él y sus esposas tienen el aprendizaje para aquellas personas Que quieren lograr éxito en el matrimonio, insha'Allah, Siguiendo, también estamos cubriendo otro libro que se llama Los lenguajes de amor, ¿verdad?, Y comunicación, la comunicación y los lenguajes de amor, Y aquí él nos empieza a hablar diciendo que tenemos que aprender cómo comunicarnos, ¿verdad? Que si estamos nada más hablando con nuestro lenguaje, ¿verdad?, Y estamos hablando con otra persona que hablan otro lenguaje, No es posible que se van a poder comunicar y entender, ¿verdad? Si yo estoy hablando español y tú hablas inglés y tú no entiendes el inglés, Si yo no entiendo el español o viceversa, ¿verdad?, ¿Cómo va a ser que nos entendemos? Salvo que tengo que preguntar, mira, tú, yo, vámonos, ¿verdad? Yo a ti te amo, ¿verdad?, del corazón, ¿verdad? Porque si no, no nos entendemos, ¿verdad?, subhanAllah, Tenemos que apuntar, tenemos que hacer gestures, ¿verdad?, Tenemos que actuar las ideas que tenemos, subhanAllah, Para poder comunicarnos efectivamente, subhanAllah, Y él dice, el amor es similar, el amor es similar, El amor es un lenguaje, ¿verdad? Y el lenguaje de tu esposa, ¿verdad?, El lenguaje de tu esposa, del amor de tu esposa, Puede ser diferente que el lenguaje tuyo, ¿verdad?, En términos del amor, puede ser como el inglés y el lenguaje chino, subhanAllah, Y no importa lo más que te esfuerza para poder comunicarte con ella en ese lenguaje, Si ella no te entiende, entonces nunca te va a entender, subhanAllah, Nunca va a entender el amor que estás tratando de expresarle a ella, ¿verdad?, Porque tú te estás tratando de comunicar de la manera que tú sabes comunicarte solamente, Y no de la manera que ella entiende, ¿verdad?, subhanAllah. Y él dice, mi conclusión es que después de 30 años de matrimonio, El autor del libro, ¿verdad?, de consejería, ¿verdad?, Hay cinco lenguajes de amor, básicamente, que cada persona, ¿verdad?, entiende, ¿verdad?, Cada persona entiende cinco lenguajes de amor, ¿verdad?, subhanAllah. Pero él dice, es como, ¿verdad?, los lenguajes, igualmente, tenemos el español, Pero la gente de México hablan con, ¿verdad?, usan palabras diferentes que la gente de Puerto Rico, ¿verdad?, La gente en Santo Domingo usan palabras diferentes que la gente en Cuba, ¿verdad?, Hay muchas palabras comunes, pero también entre el mismo lenguaje, También hay varias palabras que se entienden diferente. Él dice, el amor es igual, el amor es igual, inshaAllah. Y él dice, y son pocos las veces que el hombre y la mujer hablan el mismo lenguaje de amor, subhanAllah. Es muy poco, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, básicamente hablamos el lenguaje de amor que yo entiendo. Y a veces creo que eso es que cuando yo le estoy dando amor de la manera que me gusta a mí, Es decir, de la manera que me gusta a mí, cuando se la estoy dando a mi esposo, a mi cónyuge, Pienso que ella debe de apreciar esa forma de amor. Pero es posible que a ella no le gusta esa forma de amor, porque no es su lenguaje. Ella tiene otra forma de expresarse, ¿verdad? Y el hombre tiene que aprender esa forma, ¿verdad? Y implementar la forma y el lenguaje de ella, para que, mashaAllah, le llegue al corazón. Igualmente, cuando ella se está expresando con el hombre, es posible que se está expresando de la forma que ella entiende y no la forma que él le gusta. Te doy un ejemplo, te doy un ejemplo. Un ejemplo será que, subhanAllah, la mujer le gusta que cuando se va a dormir, que el hombre la sobe, ¿verdad? La sobe, le sobe la cabeza, le sobe el brazo, ¿verdad? Pero entonces, ella, como le gusta eso, ella va y empieza a sobarle al hombre el brazo y la cabeza. Y el hombre dice a ella, pero yo no soy un perro, ¿por qué me está sobando? No soy un perro, ¿por qué me soba? No soy un animal. A mí no me gusta eso. Y ella se enoja porque ella le está tratando de enseñarle a él amor, pero ella no está hablando en el lenguaje de él. Está hablando en el lenguaje de ella. So, ella, como le gusta ser sobada, el hombre debe sobarla a ella. Pero entonces, ella tiene que mirar qué le gusta al hombre y implementar eso con el hombre, aunque a ella no le gusta. SubhanAllah. ¿Verdad? Un sacrificio enorme. Muchas veces lo que queremos es, tú me tienes que tratar a mí como yo me gusta. ¿Verdad? Tú tienes que ser de la manera que me gusta a mí. Y estamos siempre tratando de cambiar al cónyuge. ¿Verdad? Me voy a casa con ella, pero no me gusta esto. Yo la cambio. Me voy a casa con él, no me gusta esto. Yo lo cambio. Tú nunca, jamás lo vas a cambiar. Déjate de eso. Nunca, 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 nunca lo va a cambiar. Pero sí te puedes sacrificar un poco para poder entender lo que ellos aman y implementar lo que ellos aman y ellos igualmente a implementar lo que tú amas. Y si están hablando el lenguaje de cada uno, inshallah, se van a entender y entonces lograrán a tener éxito. Igualmente, pero toma sacrificio. ¿Ok? So, el punto número uno de beneficio es que la comunicación es muy importante para un matrimonio, ¿verdad? Que va a lograr éxito. Sin comunicación, el matrimonio nunca logrará éxito. La gente va a estar deprimida, ansiosa, molestada, ¿verdad? Porque siempre hay algo en el matrimonio y no se comunica, ¿verdad? La comunicación no está presente. Y deben de comunicarse cara a cara, no por medio de texto, ¿verdad? Como hacen ahora. Ah, yo le mando un texto, ¿verdad? O le mando un WhatsApp. No, supánala. ¿Por qué? Porque el WhatsApp no tiene sentimiento. El WhatsApp y el texto no tienen sentimiento. Pero si te veo la cara y veo que, subhanallah, te siente mal, ¿verdad? Está expresándote con voz y con acción emocionalmente también. Y lo veo, es otra cosa. Si lo leo, a lo mejor le estoy leyendo. Ah, este, ¿por qué me está hablando así él? Subhanallah. Y a lo mejor no es de ninguna manera mala. Pero el teléfono no tiene emoción. Hay que botar esto. Esto le está haciendo daño a mucha gente, a muchos matrimonios. Subhanallah, ¿verdad? Tienen que recordarse, número dos, que el lenguaje de amor de tu amante, ¿verdad? Y cuando digo amante, estoy hablando de la esposa, del esposo, ¿verdad? No necesariamente es el mismo lenguaje que tú hablas. Tienes que aprender el lenguaje de ellos, inshallah, y ellos aprenden el lenguaje tuyo. No es un proceso de mi lado solamente, es un proceso de intercambio entre ustedes, inshallah, inshallah. Y, número tres, sabiendo que la metodología, ¿verdad? De comunicarse y de dar amor, inshallah, inshallah, varia entre persona a persona, inshallah, inshallah. Pero si no estamos comunicando, mira, amor, a mí me gusta cuando tú haces tal y tal. Yo odio cuando haces esto y lo otro. Y no me gusta cuando haces esto, ¿verdad? Entonces la persona ya está aprendiendo, ah, me alejo, no hago esto, ¿verdad? Inshallah, inshallah, voy a hacer esto en lugar de esto porque sé que ella ama esto, ¿verdad? Y no le gusta cuando yo hago esto. Va aprendiendo. Pero si no se están comunicando, nunca van a aprender, ¿verdad? Lo que la otra persona quiere y lo que la otra persona ama. Y el lenguaje de amor de la otra persona igualmente. Número cuatro, tomen su tiempo a demostrar, ¿verdad? Y a aprender el lenguaje de tu amante, de tu esposa, tu esposo. Porque eso le enseñan a ellos que tú estás preparado a sacrificar por ellos. Que tú estás preparado, ¿verdad? A verdaderamente amarlos a ellos. A ponerlos a ellos en primer lugar. Después de Allah, subhanahu wa ta'ala. ¿Verdad? Y esto, tomando este tiempo para ese aprendizaje, le está comunicando a ellas, él o ella me ama. Está comunicando amor por acción. No solamente por palabras. Por acción igualmente, inshallah wa ta'ala. Y el número cinco y el último por hoy, inshallah wa ta'ala. Que el amor después del matrimonio no se debe evaporar. El amor después del matrimonio no se debe evaporar, ¿verdad? Porque, subhanahu wa ta'ala, como vamos a aprender la semana que viene, que a veces nosotros nos casamos y estamos en la etapa de amor. Y estamos enamorados, ¿ah? Dique. Estamos enamorados. Pero entonces ya cuando estamos viviendo junto y pasa unos cuantos meses y unos cuantos días y ya está viendo cómo la persona es dentro de la casa y está viendo cosas que no te gustan, ¿verdad? Que ahora las cosas se ponen un poquito difícil. Y cuando uno tiene hijos, hasta más, ¿verdad? Y algo muy importante también es que tenemos que saber que también tenemos hijos que requieren de nosotros amor. Y nos quitan el amor que estamos tratando de darle uno al otro. También le estamos dando amor a ellos. Todo el mundo está necesitado de amor en la casa, inshallah wa ta'ala, ¿verdad? Y tenemos que, inshallah wa ta'ala, siempre estar buscando la manera de mantener el fuego en la casa. De mantener ese amor cuando yo primero te vi y me enamoré y te miré en los ojos y, masha'Allah. Estamos en la amo. Allahu Akbar, ¿verdad? Cuando me recuerdo ya cuando nos casamos y el primer beso que te di, subhanallah, y lo que sentí por dentro, alhamdulillah. Allahu Akbar, ¿verdad? Tenemos que tratar de siempre tener y buscar que esto esté presente. Ah, inshallah wa ta'ala. Y si no está presente, a comunicarnos unos con los otros. Mira, mi amor, quiero sentirme como me sentí ese primer día, subhanallah. Siento que el amor mío se está bajando un poquito y no quiero dejar que se baje. ¿Verdad? Quiero mantener tu tanque de amor. Quiero mantener tu tanque. Tú tienes un tanque de amor. Lo quiero mantener, inshallah wa ta'ala. Y si están haciendo eso y saben que el amor requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere aprendizaje, requiere tu tiempo, ¿verdad? Si reconocemos eso, entonces las frutas del matrimonio te llegarán y, inshallah wa ta'ala, encontrarán éxito en este matrimonio. Inshallah wa ta'ala. Estoy buscando, no sé si hay preguntas, dame mirar aquí, inshallah wa ta'ala. Si hay unas preguntas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahim. Oh, pero estoy en la página, mal. Que no es. Disculpadame un momentito para abrir la otra página para poder ver los comentarios, inshallah wa ta'ala. So, entonces la hermana Julieta. La hermana Julieta dijo, assalamu alaikum, hermano. Sé que el homosexual no está permitido, pero ¿cómo se puede refutar a alguien que predica con la idea de que ahora ya las reglas cambian y que Dios cambió las reglas? Nunca se ha permitido, lo sé. Pues, lo primero, hermana Julieta, es a decirle, si Dios ha cambiado las reglas, enséñame eso en la revelación de Dios. Porque las reglas están presentes en la revelación de Dios, está presente en el Corán, hasta si quiere decirle a los cristianos, está presente en la Biblia. Cuando llegó un profeta nuevo, ¿verdad? En este tiempo del 2021, y ha dicho, Dios me ha revelado una nueva revelación. Y esa nueva revelación es que esto del homosexual se ha cambiado. Y aquí están las palabras de Dios y aquí está el libro nuevo de Dios. No hay nadie que te puede traerle ese libro. Pero si las personas están entrando con su propia mente a cambiar las reglas que ya existen y no han cambiado porque nadie la ha cambiado, solamente el ser humano que no tiene conexión con Dios. Porque si te digo, ¿cuándo te está hablando con Dios? ¿Quién te está revelando eso? Oh, yo no, son los pensamientos míos. Los pensamientos tuyos no importan cuando se lleva a cabo con la revelación de Dios, ¿verdad? Esos son tu opinión, ¿verdad? La persona que está en drogas puede decir, ok, los tiempos han cambiado. Dios dice que podemos emborracharnos y a fumar y a hacer drogas y a hacer lo que nos dé la gana. ¿Verdad? Los hombres que le gustan las chamaquitas, las muchachitas chiquitas. Pueden decir, Dios ha cambiado eso. Y ahora podemos, inshallah, hacer lo que nos dé la gana. Y el hombre de sesenta y pico puede estar con una muchachita de cinco años. Y ya doy billah. Que Allah prevenga eso. Que Allah nunca deja de su paz. Subhanallah. El hombre que le gusta violar puede decir, Dios ha cambiado la ley de la violación y ahora es permisible violar. Cualquiera persona puede venir con esa opinión y traer eso, ¿verdad? ¿Dónde está el profeta tuyo? ¿Verdad? Esa es la pregunta mía. Yo siempre digo a la gente, no cambie la palabra de Dios porque la palabra de Dios nunca puede ser cambiada. Pero si tú quieres ser algo que es contra la palabra de Dios, hazlo. Hazlo. A mí no me da la gana. A mí yo hago lo que me da la gana. No me importa lo que la gente diga. Yo no tengo que ser religioso. O si vas a ser religioso, búscate tu propia religión. ¿Verdad? No tiene que venir a invadir la mía. A tratar de cambiarme la mía. ¿Verdad? Porque en la mía eso no se puede cambiar. Es un acto que Dios no ama. Es un acto que Dios no ha probado. Es un acto que Dios ha castigado. Y es la realidad. No es a decir que no puede ser musulmán porque sí lo puede ser. ¿Verdad? Lo será, ¿verdad? En pecado. ¿Verdad? Porque está haciendo un pecado enorme. Mientras que tiene esa realización que eres musulmán, pero que está pecando y haciendo un pecado enorme. Entonces, Inshallah O'Allah está viviendo correctamente. Pero si está diciendo, no, esto no es pecado. ¿Quién eres tú a decir que no es pecado? Me tiene que traer la revelación de Dios y enseñarme que tú ahora es profeta. ¿Verdad? Y que Gabriel, el ángel de la revelación, ha estado hablando contigo. ¿Verdad? Y no es así. Porque sabemos que el Corán es el libro final para la humanidad. Y no llegará profetas después de Muhammad. Él fue el último profeta que la gente estaban esperando. Y ya llegó. ¿Verdad? Ya trajo la revelación. Y después de él no va a haber más revelación. Ahora tenemos que perseguir la revelación. Porque los tiempos están cambiando y se están siendo modernos. No es que ahora esas cosas son correctas. ¿Verdad? Si el hombre va y mata a una vaca y se la pone en la cabeza y dice que ahora voy a... Este es el modo de andar con una vaca muerta encima de la cabeza. Es una estúpida idea, ¿verdad? Que hacen la gente a veces. Y la gente van persiguiéndole a la gente en esas cosas que no deben de ser. ¿Verdad? Entonces yo digo, primeramente, si ha cambiado la ley, me tiene que traer a dónde cambió. ¿Cuándo cambió? ¿Quién la cambió? ¿Verdad? ¿Y quién es el profeta que la cambió? ¿Y cuál es la revelación que la cambió? Porque la revelación no es el Corán. No es el evangélico de Jesús. No es el Torah de Moisés. No es los Salmos de David. No son las escrituras de Abraham quien cambió esa ley. ¿Verdad? Si me dice que fue un ser humano, entonces el ser humano va a poder hacer lo que le dará. Pero no puede cambiar la ley de Dios. Y Dios sabe mejor. No creo que hay otras preguntas ahí. Creo que esa fue la única. Es un católico que defiende la religión con unas, con uñas y dientes, pero es homosexual. Según los, según él, los musulmanes estamos equivocados. No, hasta en la Biblia, con los católicos sabemos que por eso es, ah, lo que está pasando, hasta, y van a defender también los papás que están durmiendo con los niños chiquitos. ¿También defenderá eso? ¿Verdad? Subhanallah, Piladil. ¿Dónde en la Biblia? En la Biblia, hasta peor a veces, hay unos versos en la Biblia que dicen que lo tiene de la montaña. ¿Verdad? Subhanallah. ¿Quién vino a cambiar eso? Porque sé que la Biblia después de Jesús, ¿verdad? Jesús era el que estaba presente. Jesús no lo cambió. Entonces, ¿quién fue que lo cambió? ¿Verdad? Porque la Biblia tampoco no puede ser cambiada por cualquier persona. El evangélico no se puede cambiar por cualquier persona. ¿Quién lo cambió? ¿Y a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está el verso? Enséñanos el verso. ¿Verdad? No te mueva con deseos. Si te sientes eso y tienes ese deseo, haz lo que te dé la gana. ¿Verdad? El profeta dijo, si no tiene, si la persona no tiene shame, ¿verdad? Entonces, haz lo que te dé la gana. ¿Verdad? Si, si, masha'Allah, no tiene humildad, haz lo que te dé la gana, dijo el profeta. Salud Allah y Salud. Pero tenemos que tener cuidado con esas cosas, insha'Allah. No podemos cambiar la revelación de Dios. Eso totalmente es pérdida, la persona que trata de hacer eso. ¿Verdad? Subhanallah. Y que Dios siempre nos protege de eso, insha'Allah. Insha'Allah, no creo que hay ninguna otras preguntas. Aquí en Zoom no hay nadie. Todo el mundo está en línea, creo. Pues, insha'Allah, queridos hermanos y hermanas, hasta la próxima semana, insha'Allah. Vamos a tener 12 o 13 sesiones para esta sesión o el segundo curso de matrimonio, insha'Allah. Y ojalá serán beneficiosos, insha'Allah, semanalmente. Lo trataré de hacer los lunes, insha'Allah, si puedo. A esta misma hora, como las dos y media a una, insha'Allah. Y pueden entrar en Zoom. El enlace siempre será el mismo. Pueden entrar en Zoom y estar presentes en Zoom para poder interactuar y hacer preguntas en vivo, insha'Allah. Igualmente, o si quieren, va a estar por medio de Facebook igual y que Dios me lo bendiga a todos. Los amo por la causa de Allah, insha'Allah, y le pido a Allah, insha'Allah, que Allah los ame a ustedes, insha'Allah. Y la tarea, la tarea de hoy, insha'Allah, es, masha'Allah, tratar de decirle algo bonito, ¿verdad?, a tu cónyuge que te ganará su amor. Y a aprender una cosa de ellos que es parte de su lenguaje de amor, insha'Allah, insha'Allah, y a empezar a usarlo y a implementarlo para seguir, masha'Allah, aumentando el amor entre tú y ellos. Que Dios me lo bendiga a todos y que la paz y la bendición de Dios esté con ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.